Vamos a ser extremadamente puntuales. Hola a todos, muy buenas tardes y bienvenidas, bienvenidos. Soy Sergio Villamor, líder técnico del Centro Experto de la Comunidad de Arquitectura de Soluciones de Atasistemas y tengo el placer de moderar este fantástico workshop en el que vamos a contar con la presencia inestimable de José Manuel Iglesias, que es Sales Engineer Manager en Iberia Dynatrends. Muy buenas tardes, bienvenido José Manuel, es un placer tenerte aquí con nosotros. Hola. Hola José Manuel, muy buenas tardes. Ha habido un pequeño pase de tiempo. Bueno, os recordamos a todos que, solventados estos pequeños problemas técnicos, los problemas del directo y el famoso efecto demo, os recordamos, decía que al final de esta sesión vamos a hacer una tanda de preguntas y respuestas en directo con José Manuel y que contestará todas vuestras dudas. Indicarlas, por favor, en la sección que tenéis aquí a la derecha de QA, de la plataforma, y bueno, dejo la sesión, José Manuel, en tus expertísimas manos y continuamos después. Vale, perfecto. Bien, bueno, pues allí os comentaba de la magia del despliegue de Dynatrace en automático. Hoy os quiero mostrar realmente un poco más las tripas de cómo funciona eso. Y bueno, pues, tengo aquí en mi máquina desplegado una máquina virtual en Ubuntu, donde hemos desplegado el agente de Dynatrace. Y bueno, pues, tenemos ahí una serie de aplicaciones. Veréis que tenemos, pues, algunos apaches, tenemos también algún tonka, tenemos una serie de cosas desplegadas, también tenemos un par de contenedores levantados, es decir, todo esto existe en la máquina. Yo simplemente he desplegado el agente a nivel de servidor, no le he dicho nada de lo que hay en Dynatrace, es decir, en este servidor, perdón. Entonces, bueno, pues, simplemente hemos hecho una instalación aquí. Y bueno, pues, aquí es donde el agente se despliega y a partir de aquí empieza a hacer un poco su magia, ¿no? Entonces, ¿qué hay? ¿Qué ha descubierto aquí en esta? En este servidor, aquí veremos que tengo Dynatrace al desplegarse, ha detectado que esta sería mi máquina virtual, pues, donde me va a detectar que tengo, pues, efectivamente, un servidor que está en Ubuntu, bueno, aquí lo ha tenido levantado a ratos, ¿vale? ¿Y qué me ha detectado automáticamente? Bueno, pues, decíamos que había dos contenedores, los tenemos aquí, ¿vale? Los ha detectado automáticamente en un Dinex, también un estandor de Java que está en un contenedor y luego tiene varias instancias de Tomcat con distintos servicios levantados, ¿vale? O sea, que también tenemos aquí una patch. Todo esto lo ha hecho automáticamente Dynatrace. Yo no he tenido que tocar nada, ni un contenedor, ni el Dockerfile. No he tenido que tocar absolutamente nada. Simplemente he desplegado de la gente a nivel de sistema operativo y ha empezado a recolectar esta información. Ha descubierto que tengo un servidor, ha descubierto, pues, todo lo que ha instalado en él. De hecho, si lo vemos en nuestro Smilescape, ¿vale? Aquí veremos que este servidor, que está en una tracente que está ubicada en mi máquina, básicamente, pues, tenemos todos estos procesos. Tenemos varias instancias de Tomcat, algunas que ya no están activas, por eso las muestra punteadas. Hay otras que sí, que aparecen en sólido. Y estos serían, pues, bueno, los procesos que hay corriendo en esta máquina, ¿vale? Tenemos la patch, vemos los Tomcats, tenemos distintos procesos. Y, por encima mismo, los servicios. Ahora explicaré la diferencia que hay entre proceso y servicio, ¿vale? Es decir, básicamente, proceso es la parte técnica. Es decir, que tendríamos, por ejemplo, el número de threads o los que están en Needle, en Visi, en los espacios de Darbatch, de las 4 WMs. Y, mientras tanto, el servicio es la parte transaccional que ejecuta, pues, cada proceso, ¿no? Entonces, es la separación básica. Y, por encima, por el stack, podemos también que tenemos las aplicaciones que atacan a los distintos servicios, ¿vale? Este es, simplemente, como digo, he desplegado a la gente, no he hecho nada más. Vamos a ir por el stack, recorriéndolo de abajo a arriba, para ver qué es lo que Dynatrace nos da esta parte de observabilidad avanzada que decíamos. ¿Qué es lo que nos ofrece? Bueno, pues, en primer lugar, si vamos, de nuevo, al servidor, ¿vale? Pues, veremos, como os decía, que tenemos, primero, métricas que vienen a nivel de servidor. Tenemos un infográfico que nos muestra, pues, métricas de CPU, métricas de memoria, es decir, las distintas métricas de memoria que estamos obteniendo, métricas de red, aquí tenemos también la cantidad de paquetes, el ancho de banda, la cantidad de conexión, etcétera, etcétera. Y ya tenemos por interfaz de red, o la tenemos también por proceso, ahora lo veremos, ¿vale? Y luego, también, finalmente, tenemos métricas de disco, ¿vale? Todo esto son métricas que está recogiendo el agente de forma totalmente automática para entender cómo está rindiendo este servidor y cómo afecta a los componentes que hay corriendo en él. O sea, esto es una cosa muy importante porque todo en Dynamo 3 tiene contexto, ¿vale? Entonces, si aquí vemos los procesos, los que tenemos en Dinex, que tenemos aquí distintas cosas, ¿vale? Si yo me voy, por ejemplo, a ver lo que hay en alguno de estos procesos, ¿vale? Tenemos aquí que el infográfico me va a cambiar y, bueno, pues, efectivamente ya estamos hablando de un servidor web, en este caso, y aquí, pues, de aplicaciones, y aquí, ¿qué me interesa? Pues, bueno, pues, tengo las métricas, los distintos espacios de garbage collector, de menol, los que tenga la J-Web en concreto, si es uno de M, pues, tendrá otros, ¿vale? Es decir, Dynamo 3 los detecta de forma automática y los empieza a monitorear, ¿vale? Es decir, empezamos a traer la primera, primer pilar de la observabilidad que veníamos ayer, que son las métricas. O sea, empezamos a traer métricas de distintos ámbitos. Entonces, nivel de servidor, como nivel de proceso, veremos que ahora también el nivel de servicio y de aplicación. O sea, este es el primer nivel de observabilidad que Dinex hace de forma totalmente automática. Luego tiene algunas métricas específicas de Apache, de buen request, o podemos ver todas agregadas. Pues, bueno, pues, podemos ver la función de, si esto estuviera en más de una J-Web, lo veníamos diferenciando. ¿Verdad, rico es? Que, en este caso, Tom. Todo esto, ahora lo pondré en contexto. Lo importante es que toda esta cantidad de métricas que están viniendo están siendo vigiladas por nuestra inteligencia artificial. Que esta es otra de las grandes diferencias. Métricas podemos traer de muchas herramientas. Podemos montrarnos un elástico y tener distintos endpoints para traernos métricas si tienes lo mismo. No. Es decir, Dinex está recolectando estas métricas de infraestructura, tanto de servidor como de proceso. Y lo que está haciendo es vigilarlas y, aparte, ponerlas contextualizadas. Es decir, si tengo un problema de CPU, vamos a ver cómo afecta a los procesos, servicios y aplicaciones. Aquí a la derecha lo que vamos a ver es la disponibilidad de este proceso en el tiempo. Aquí ha estado offline, aquí ha dejado de estar monitorizado porque he reiniciado el contenedor. Y, bueno, pues ahí veo también los reinicios que se están haciendo, los cambios en los desplieves, si ha habido. ¿Verdad? O sea, cuántos desplieves ha habido. Y todo esto también se hace de forma automática para entender si hay de repente un problema de rendimiento, vamos a ver si se ha desplegado algo nuevo que pueda estar afectando a mi aplicación, o sea, a mi proceso en este caso. ¿Vale? Bien. Entonces, ¿aquí qué podemos ver? Es decir, bueno, aquí estamos viendo que este proceso está corriendo en esta máquina, ¿vale? En la máquina Easy Travel, que vamos a llamar Excel, ¿vale? O sea, si vuelvo a la máquina, tenemos también una particularidad que cuando vemos algo está ejecutándose en un contenedor, estas dos que están en un contenedor, si voy al Ginex, tenemos que Daino 3 detecta de forma inteligente, esto también es observabilidad avanzada, que este Ginex está corriendo dentro de este contenedor, que a su vez está corriendo dentro de la máquina, sin necesidad, como digo, de haber especificado nada. Daino 3 detecta que esto está dentro de un contenedor, lo cual es muy importante, porque para otras herramientas de observabilidad no distinguen si el proceso está dentro de un contenedor o no, simplemente es un proceso que se está ejecutando más, ¿vale? Entonces, nosotros sí lo sabemos y esto tiene su incidencia también. ¿Por qué? Volviendo a la máquina, lo que vamos a ver es que si yo tengo métricas específicas de los contenedores, que también está monitorizando nuestra inteligencia artificial. Aquí si veo, por ejemplo, el contenedor Ginex, estaremos viendo su consumo de CPU específico, en función de los cores que tiene, la memoria, y nuestras tasas de estracuramiento, o si tenemos limitados los recursos, ver si el rendimiento, por ejemplo, está topado, el rendimiento de mi contenedor está resintiéndose, resintiéndose, si puede ser, por algún de los límites establecidos, para que no afecte totalmente a la máquina. Entonces, todo esto lo está monitorizando la directriz de forma totalmente automática, ¿vale? Para nosotros esto es un enfoque totalmente distinto a cualquier otro que hay en un mercado, ¿no? Bueno, volviendo un poco, o sea, generalizando un poco más lo que tenemos aquí, también, como os decía antes, tenemos la capacidad, perdón, he equivocado el motor, tenemos la capacidad de ver la parte transaccional de los servicios. Voy a volver al proceso, al proceso de Java, y veíamos que por aquí encima teníamos tres servicios que están corriendo encima de este proceso, ¿vale? Es decir, yo voy a uno de ellos, al frontend, ¿vale? Veremos ahora la diferencia fundamental entre servicio y proceso. ¿El servicio qué es? Pues el servicio, como os decía, es básicamente la parte transaccional que se ejecuta dentro de un servidor de aplicaciones. Entonces, aquí se van a crear cuatro líneas base de forma automática para cada servicio. O microservicios, da igual. Es decir, aunque haya 5.000 o 10.000 servicios, nada de lo mismo. Cada uno va a tener su línea base independiente. Esta línea base es de tiempo de respuesta, otra de tasa de fallo, otra de consumo de CPU, y otra de número de peticiones, ¿vale? Aquí podemos ver un flujo de este servicio, ¿vale? En el que si yo clico, pues me va a mostrar, básicamente, pues el flujo que siguen las transacciones una vez entran a este servicio, ¿vale? Se hace otros servicios de networking, hay una variación de tarjeta de crédito, hay nuevas datos que siguen a la visita del business. Es decir, todo este recorrido automáticamente lo estamos viendo reflejado en Dynatrace de forma automática. Este es un flujo transaccional. No como habíamos antes, este es más que creíamos que era un flujo, o sea, era un esquema topológico. Este es un flujo transaccional y también Dynatrace lo construye automáticamente. Y sabe, esta es la tratabilidad que hablábamos ayer. Es decir, este sería el pilar segundo que veíamos de la observabilidad, que serían las trazas, ¿no? Yo aquí directamente puedo, si me interesa, pues ver las transacciones que se están ejecutando en este punto, ¿vale? Aquí las tendría, ¿vale? Es decir, todas las transacciones que se están ejecutando, ordenar por tiempo de respuesta, ¿vale? Para ver, pues, bueno, alguna transacción de Java o lo que sea. Por ejemplo, si yo clico en esta, nos tratamos de unos 300 milisegundos, veréis que esta sería la segunda parte de observabilidad. Aquí vamos a ver toda la traza que se está ejecutando con llamadas a servicios, queries, temas de datos, datos, etcétera, etcétera. Muy importante, no he tenido que tocar nada en el código, no he tenido que etiquetar nada, no he tenido que crear ningún spam para traerme esta información, como haría con OpenTracing o como OpenCensus o otros sistemas de trazas distribuidas. Esto es trazas distribuidas automáticas, que es lo que está haciendo el M3. Y es más, tenemos mucha más visibilidad, porque una traza general se va a quedar, sé que se quedaría aquí, pero si yo me voy, por ejemplo, me interesa ver qué es lo que está pasando en este web service, yo puedo ir a ver el código exacto que se está ejecutando, los métodos que se están llevando, todo lo que se está ejecutando independientemente de la tecnología. Aquí, pues, bueno, en este tengo Java, pero si hubiera otras tecnologías, la de JS, PHP, lo que fuera, podría ir a verlo directamente. Es decir, si quiero ver la query, pues, aquí veré la query, el número de filas que hay que retornar, etcétera, etcétera. Es decir, fijaros el nivel de visibilidad a nivel de traza que estamos obteniendo, simplemente desplegando un agente, ¿vale? Entonces, esto es la segunda parte que os decía de observabilidad, que hemos visto las métricas, ahora veremos un poquito más en detalle y estamos viendo la capacidad de trazado que tenemos también. Pero esta información está contextualizada, ¿vale? Es decir, como decía antes, es decir, si yo vuelvo aquí al proceso, sabemos que este, perdón, el servicio, sabemos que este servicio está ejecutándose en este proceso y, a su vez, está ejecutándose en este servidor, ¿vale? Justo, Manuel, un pequeño apunte, llevas 15 minutos, nos quedan otros 20 de sesión. Muy bien, muchísimas gracias. Bien, entonces, yendo un poco, vemos que hasta Pachatoncat, topológicamente, también le llaman otros servicios, ¿no? Es decir, lógicamente, tenemos un frontal, que si yo entro a él, pues, veré, pues, la línea es base de este Apache, ¿vale? Es decir, lógicamente, pues, aquí me va a mostrar incluso los hotspots, puedo ver también las transacciones, lo mismo. Independientemente de la tecnología, su... a nuestro sistema, a nuestra topología, voy a cambiar a otra pantalla, ¿vale? En la que vamos a poder ver más detalles. Es decir, porque este era simplemente mi entorno personal, el que he mostrado para que veáis, simplemente despegando a la gente, todo lo que podemos obtener, vamos a un entorno que tenga un poquito más de enjundia, ¿vale? Entonces, aquí en este entorno ya vamos a poder ver cosas un poquito más serias, ¿no? Por ejemplo, si yo me voy a ver las aplicaciones a las que dispongo, sería la capa que hay por encima de servicios. Aquí yo tengo un montón de aplicaciones, ¿vale? Entonces, pues, vamos a buscar una de ellas, ¿vale? Por ejemplo, esta de aquí. Vamos a ver que tenemos visibilidad desde también lo que sucede en el navegador del usuario. En el navegador del usuario estamos inyectando el agente al estar monitorizando los frontales. Cuando detecta una web request que llega al servidor web o al servidor de aplicaciones que sirva el contenido web, automáticamente va a inyectar un JavaScript de vuelta que lo que va a hacer es ver, o sea, analizar el rendimiento de lo que sucede en la página de forma automática y darnos información sobre dónde se está ejecutando y qué está haciendo el usuario, ¿vale? Entonces, aquí estamos viendo el tiempo de respuesta y el número de errores y, bueno, pues, una ruptura geográfica, ruptura por navegador, de lo que está sucediendo en el navegador de cada usuario, ¿vale? Es decir, básicamente, yo aquí puedo ver todos los usuarios que se están conectando, con qué navegador lo están haciendo, por ejemplo, con Chrome, el rendimiento que están viendo con Chrome, el rendimiento que están teniendo con Firefox. Es decir, todo esto lo estamos haciendo, como digo, automáticamente con simplemente haber desplegado el agente, ¿no? Entonces, aquí, bueno, pues, efectivamente, también tenemos la adaptabilidad. Sabemos a qué parte del servidor está aquí frontal y se está llamando a esta aplicación. Lo veíamos antes en el MyScape, ¿vale? En forma automática. Y también, bueno, pues, tenemos una monitoreo sintética para ver la disponibilidad de nuestra aplicación y veríamos también qué acciones de usuarios se están ejecutando, ¿vale? Aquí tendríamos, pues, bueno, las user actions que están ejecutándose dentro de esta aplicación. Es decir, todos los clics que están haciendo el usuario, las páginas que se están cargando, todo esto queda registrado, ¿vale? También tenemos la posibilidad de ver métricas de comportamiento de los usuarios. Es decir, en qué páginas entran, en qué páginas se van, en qué hora ya estén con los picos, en qué hora ya estén con los valles, si mis usuarios están convirtiendo, si no. Es decir, puedo tener también este tipo de métricas que son muy interesantes desde el punto de vista analítico, ¿vale? Y ya, por último, recorriendo el stack hacia arriba, me quedaría el usuario final. Es decir, aquí tengo, pues, bueno, los usuarios que están entrando a mi aplicación. Es decir, identificados a aquellos que se han logado, ¿vale? Es decir, los que han estado en la home y no han hecho logis todavía, pues, los tenemos anonimizados, ¿vale? Entonces, pues, clicando en uno de estos usuarios, por ejemplo, este que se llama Demo User, ¿vale? Veremos aquí que este usuario, pues, tiene varias sesiones en el tiempo. Como lo estamos lanzando de forma sintética, pues, tenemos varias apariciones de este usuario, varias sesiones. Si yo clico en una de ellas, ¿vale? ¿Qué me va a mostrar? Pues, me va a mostrar qué ha hecho este usuario dentro de mi aplicación. Es decir, básicamente se ha conectado desde 2007, bueno, desde Estados Unidos, con un Chrome 40, ¿vale? Y esto es lo que ha hecho la aplicación. Pues, básicamente, ha entrado a la aplicación, pues, ha hecho clic en locations, ha hecho búsqueda de viajes, bueno, se ha hecho una serie de acciones en las que vemos que algunas incluso están marcadas en rojo porque están dando algún tipo de problema. Y aquí, pues, bueno, pues, podemos ver este tiempo que está tardando aquí en cargar la home. Vemos que es 1,67 segundos. Pues, puedo ver exactamente en qué se ha distribuido este tiempo, ¿vale? Es decir, aquí, haciendo clic, me va a hacer un waterfall chart de todo el diagrama de carga de la página, ¿vale? En la que vemos, pues, bueno, todos los elementos que se han cargado, estáticos, etcétera, etcétera. Y también estamos viendo las transacciones del lado servidor a las que se están llamando, ¿vale? Por ejemplo, en este caso está cargando Special Offers, que es la que más está tardando, aunque tenemos otra que tarda, el Calculate Recommendations, que está debajo. Si yo quisiera ver esta transacción en el lado servidor, pues, simplemente tendría que clicar en Peerpad. Y, como decimos, tenemos trazabilidad en Tuen. Aquí tendríamos estos 500 mil segundos que estaban tardando, pues, en qué se están invirtiendo en el lado servidor, ¿vale? Es decir, los tenemos todos, todo el tiempo explicado. Y esto para cada transacción de cada usuario. Fijaros el nivel de trazabilidad. Estos son trazas distribuidas automáticas sin necesidad de tocar el código, sin necesidad de modificar los contenedores, sin necesidad de modificar los arranques de nada. Si aparecen nuevos procesos automáticamente, son monitorizados de forma automática y sin necesidad de atender a cambios en mis desarrollos, ¿vale? Me falta otra pata de la principal de la observabilidad, que son los logs, ¿vale? Es decir, hablábamos allá de los 3 pilares. Pues, este sería los logs, ¿vale? Es decir, sería el siguiente. Aquí, bueno, pues, tenemos todos los logs que se están monitorizando automáticamente también nuestro agente. Para aquellos logs que nosotros le indiquemos, pues, está monitorizando todo lo que sucede, ¿vale? Es decir, aquí tengo todos los procesos que hay ejecutándose, ¿vale? Entonces, yo aquí puedo clicar en alguno de ellos y ver qué se están lanzando, ¿no? Entonces, si clico, por ejemplo, en este, pues, bueno, posiblemente, pues, puedo lanzar una query para ver si tiene mensajes de log en las últimas 24 horas, que puede que no. O sea, aquí los temas oficiales sí. Y estos son todos mensajes de error. Yo podría filtrar por aquí, navegar. O sea, quiero recordar que ayer os dije que uno de los temas importantes es tener los logs centralizados y que yo pueda hacer query sobre ellos. Es decir, yo, por ejemplo, imaginaros que me interesaba solo los mensajes que vengan de OneDrive en SDK. Pues, yo esto lo podría filtrar automáticamente, ¿vale? Aquí se me añadiría, ¿vale? OneDrive en SDK, filtraría la query y me filtraría solo los mensajes que tengan OneDrive en SDK, ¿vale? Y los tenía aquí. De hecho, a partir de aquí ya me puedo crear una métrica, me puedo crear una alerta, puedo crear lo que yo quiera, ¿vale? Todo esto entra en lo que sería la fase de detección de anomalías, que es la tercera, la parte principal de la herramienta. Todo esto está muy bien. He recolectado trazas, he recolectado logs, he recolectado un montón de métricas, pero os decíamos ayer que teníamos una inteligencia artificial. ¿Qué sucede? ¿Qué nos aporta esta inteligencia artificial? Pues, aparte de montarnos todo este modelo de forma automática, ¿vale? Tenemos la detección automática de problemas, ¿vale? Aquí yo tendría todos los problemas, por ejemplo, que han pasado en las últimas 24 horas, ¿vale? Aquí vemos problemas que afectan a aplicaciones, problemas que afectan a servicios, infraestructura, un timeline de cuándo ha sucedido. Y ahora vamos a ver la diferencia entre problema y alerta, ¿no? Si yo entro, por ejemplo, a uno de estos problemas, por ejemplo, este, que afecta a 3 aplicaciones, ¿vale? Vamos a ver que este problema, Daino 3, ha detectado que afecta a 263 usuarios, ¿vale? Vemos que ha impactado a 2 aplicaciones y a un test sintético, el problema es de, en este caso, vemos que es un problema de lentitud, que normalmente tarda 3 segundos en cargarse la página y está pasando a tardar 9,36 segundos, ¿vale? O sea, es bastante más. Y nos está diciendo aquí a la derecha cuál es la causa raíz de este problema, es decir, un service que está degradando su tiempo de respuesta, ¿vale? ¿Cómo sabe Daino 3, qué es esto y no otro? Os decía antes, lo importante del contexto. Es decir, que tenemos en este, lo que llamamos Visual Resolution Path, aquí tendríamos todos los eventos que están, esta sería la cadena de entrega de esta aplicación, aquí abajo estarían los servidores, aquí todos los componentes que forman parte de la entrega de esta aplicación, ¿vale? Si yo clico por aquí, este sería el número de eventos que están pasando en estos contenedores, el número de alertas que se estarían recibiendo en estos elementos al horario del tiempo, ¿vale? Si me fijo aquí, entre las 2 y 2 y 4 de la mañana, había 26, si voy un poco más tarde hay otros 33, si voy un poquito más tarde hay 32 nuevos, hay varios cientos de eventos que están pasando en estos elementos, ¿no? Daino 3 detecta que están relacionados con el mismo problema y lo va a agregar en uno solo. Tenemos el problema P, bla, 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 ¿vale? Con este número. Esto es muy relevante porque hemos evitado cientos de alertas que estaremos recibiendo en un sistema tradicional, que realmente son lo mismo, ¿no? Entonces, haciendo un poco de build-down sobre esto, vamos a ver qué ha pasado. Si yo voy aquí a esto que me indica la línea 3, me está indicando que tengo un problema de tiempo de respuesta, lo hice ya, que hasta vemos claramente la línea base que hemos sabido y hablado aquí. Concretamente está pasando en el servicio cuando se hace el set destination, ya lo indicaba aquí. Si yo clico en esto que me indica la inteligencia artificial, pues vamos a ver qué información me puede dar. Ahora, pues aquí vemos la línea base de tiempo de respuesta claramente degradada, ¿vale? Y le voy a decir a la línea 3, oye, la línea 3 libre, ¿por qué se está realizando? O sea, se está produciendo esta violación, ¿vale? Entonces, bueno, pues directamente, o cargue, pues veremos las causas de esta degradación. En este caso, me está diciendo, no es un problema de base de datos, no es un problema de otro servicio al que invoques, es un problema del propio servicio que normalmente tarda, lo que es azul, y está tardando todo esto más. Bueno, pues vamos a hacer un poquito más de análisis y vamos a ver en qué punto se está produciendo el consumo excesivo de tiempo. Pues sabemos que es en la búsqueda de viajes, pues hacemos drill down, ¿vale? Pues vamos a ver aquí qué es lo que está sucediendo. Podemos ir, fijaros, aquí el problema está que tenemos un proceso enuclado, ¿vale? Que es parseando, bueno, es parseando la localización. Tenemos aquí, cada ciertas horas, metemos algunos patrones de error. Este concretamente, se ha embuclado este proceso, ¿vale? Durante unos minutos y realmente esta es la causa raíz. Estamos viendo que tenemos un problema que directriz nos ha llevado al punto simplemente clicando, nos indica dónde mirar y con cuatro clics hemos llegado a la causa. Es decir, esto es realmente lo espectacular del año 3. Es decir, la observabilidad está muy bien, que tengamos métricas, que todas en contexto, pero además que haya algo mirándolo, ¿no? Porque cuando esto escala a cientos o miles de servidores y de aplicaciones, es inmanejable si no tenemos algo que nos dé este tipo de observabilidad avanzada, ¿vale? Esto es lo que nos está conduciendo a tener muchísimo éxito en muchos clientes, ¿vale? Es decir, sobre todo ahora que hay la tentación de montarte tu propia herramienta de observabilidad con herramientas o en sus, tener en cuenta esto. Porque una cosa es tener métricas, logs y trazas disjuntas sin contexto y otra es tenerlo todo contextualizado y con la capacidad de tener una inteligencia artificial analizando todo lo que sucede aquí, ¿vale? Más allá, ya hablando un poco del mundo de DevOps, ¿vale? Es decir, hablaba antes de los despliegues. Veíamos incluso aquí, que lo he mostrado muy levemente, había un despliegue también aquí, que es probablemente el que está causando estos, hacemos estos despliegues para meter patrones de error. ¿A qué hora se ha producido? ¿Quién lo aprobó? ¿Vale? Avis aprobó este despliegue. Estamos viendo en qué build number está teniendo esta versión. O sea, sabemos exactamente cuándo se ha producido este despliegue que está causando esta violencia de generación. Esto es importante porque en Dynatrace somos nativos en lo que llamamos también SLOs, ¿vale? Es decir, cada vez que se produce un despliegue, pues, bueno, sabéis que hay muchas herramientas de despliegue. Podemos tener Jenkins, GitHub, o otras herramientas de las que traen el código. Y todo esto, al final, tiene que estar relacionado para que el despliegue se produzca adecuadamente. Nos produce ciertos problemas de saber si tenemos todos los componentes desplegados, si nos falta alguno, si hay algo que realmente está en la versión adecuada o no. Esto muchas veces es una pesadilla porque muchas veces son scripts bastante complejos y que puede que haya cierta parte que nos haya cumplido. Y, bueno, pues, tenemos aquí es donde Dynatrace también nos aporta mucha visibilidad porque tenemos la posibilidad de ver las releases, ¿vale? Que se están lanzando en las distintas aplicaciones, en los distintos entornos. Sabemos si en desarrollo tenemos qué versión tenemos, si en staging o en producción tenemos la versión de cada componente adecuada, ¿vale? Es decir, podemos saberlo automáticamente. Esto es con la integración que tenemos, podemos hacer con los pipelines de DevOps, ¿vale? Podemos integrarnos con Jenkins, podemos integrarnos con Azure de DevOps, con cualquier herramienta, ¿vale? Para que toda esta información, todos estos metadatos vengan a Dynatrace, ¿vale? Y de tal manera que podamos correlar esta información del despliegue con lo que realmente tenemos, ¿no? Esta es una de las cosas más importantes, es saber de un solo vistazo qué tengo desplegado, si lo que tengo en qué entorno, qué aplicaciones están en uso y cuáles no. Todo esto lo podemos saber. Además, a la derecha podemos también ver los eventos, si tenemos integración con herramientas de testing, que también es otra cosa muy importante, es decir, tenemos lo que llamamos la capacidad de tener quality gates, ¿vale? Tenemos una herramienta, de hecho, para ello, para integrarnos con herramientas de testing y herramientas de despliegue, que se llama Captain, que esto es objeto de otra sesión, porque podemos estar dos horas hablando de ello. Es lo que básicamente se va a evaluar en base a los eventos que recibamos de estos quality gates, si se cumplen los criterios para poder pasar esa, promocionar esta aplicación de forma automática o no, ¿vale? O sea, lo utilizamos nosotros incluso para proporcionar versiones de Dynatrix, ¿vale? Entonces, en función de estos problemas, podemos ver si vuestra versión es estable, si está cumpliendo los quality gates, si no, en qué parte está fallando, cuándo se ha producido este test, todo esto automatizado y centralizado dentro de Dynatrix, ¿vale? Esta es otra noticia importante en los SLOs, ¿vale? Los SLOs en Dynatrix son nativos. ¿Qué significa esto? Pues, básicamente, que tenemos tanto SLIs como SLOs como SLAs en Dynatrix, los podemos definir para saber cómo están rindiendo mis aves nuestras aplicaciones. Al final, pues, un SLI, un SLO, es el lenguaje común entre desarrollo y operaciones, ¿no? Los SLIs son métricas e indicadores clave que esperamos que cumplan cierto criterio concreto, es decir, el tiempo de respuesta de mi aplicación está por debajo de los 400 milisegundos. Los SLOs son qué porcentaje de tiempo estamos cumpliendo ese tiempo, o sea, es SLI, esa métrica que critica para nosotros. Y los SLOs son las consecuencias al final que tenemos si no cumplimos eso, ¿no? Todo esto se puede definir en Dynatrix, ¿vale? Entonces, aquí tenemos una parte, es decir, tenemos un dashboard en la que estamos definiendo, estamos viendo en tiempo real, SLOs, cuando quiero cargar, los SLOs que están teniendo mis distintas aplicaciones, ¿vale? Es decir, cuál es el SLO esperado, cuál es incluso el error budget, es decir, esto es al final el tiempo que puedo, es decir, básicamente lo que mide es una métrica que se está poniendo bastante de moda ahora, es cuánto tiempo podemos aguantar sin violar el SLO, ¿vale? Es decir, es al final una escala que se va viendo y que Dynatrix calcula también de forma automática. Cuál es el target, en dónde estamos, aquí vemos claramente cuáles son los incumplimientos. Y todo esto nos permite, aparte de visualizarlo, nos permite utilizarlo en los quality gates. Es decir, si yo automáticamente lo que hago es, cuando ejecuto una prueba de carga, pasar los quality gates para ver los SLOs que se cumplen, vamos a poder saber si estoy cumpliendo con lo esperado y puedo promocionar esta versión a producción o no de forma automática, ¿vale? Entonces, esto es, como os digo, motivo de otra sesión, si tenéis interés, porque es una de las grandes capacidades que estamos fomentando en Dynatrix para poder integrar no solo esta visibilidad avanzada, sino podernos comunicar y integrar con el resto de vuestro ecosistema de tal manera que podamos hacer vuestra IT lo más autónoma posible. Yo no hablo de autoremediación, que sería otra guerra. Simplemente, pues, bueno, quería dejaros también espacio para que preguntarais algo, porque me como si no todo el tiempo. Muchas gracias. Por mi parte, esto es lo que os quería contar y quedo a la espera de vuestras preguntas. Muchas gracias, José Manuel, por la exposición. Abrimos entonces el tiempo de preguntas y respuestas. Tenéis, como os decía, aquí arriba a la derecha un apartado de CUA en el que vamos a ir viendo qué preguntas se le plantean y José Luis nos irá respondiendo. Así que abrimos el tiempo de preguntas. Bien, pues, aquí estoy viendo una pregunta que es, ¿cómo se despliega la gente en Kubernetes o si no tiene acceso para nada? Ah, bueno, para administrar el cluster. Vale. Bien, es una muy buena pregunta también. Es decir, básicamente tenemos la capacidad, es decir, aquí tenemos un hub, ¿vale? En el que vamos a mostrar cómo es esta fase de despliega de gente. Bueno, si quiere cargar. Bueno, un poco perezoso me parece el entorno. Vale. Entonces, aquí. ¿Vale? En el que tenemos todas las maneras que tenemos de despliegar Dynatrace. Está yendo un poco lento, lo voy a contar. Básicamente tenemos dos maneras de desplegar. O sea, es decir, una sería a través de un Kubernetes. Sería a través de un operator. Un operator es un objeto de Kubernetes en el que automáticamente se va a descargar y va a mantener actualizado el agente y lo va a desplegar en los copy-unloads de forma automática. También podemos hacer este despliega de forma controlada. Es decir, podemos decirle a qué contenedores, a qué namespaces puede, 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 hay que monitorizar. O sea, si se puede hacer esto de forma controlada. Y luego tenemos una forma de despliegue que es la que llamamos application only. En caso de que, como preguntaba alguien, no podamos, tengamos derechos de administración del clúster y solo podamos subir nuestros contenedores. Podemos modificar simplemente el contenedor para poder acceder a, o sea, poder monitorizar ese contenedor solamente, ¿vale? Sin necesidad de tener permisos de administración del propio clúster. A ver, ¿se puede administrar el producto vía API? Pues, sí, efectivamente, también es otra de las grandes funcionalidades de Dynatrace. Tenemos un API no solo para exportar datos, sino también para poder administrar. Yo puedo crear, pues, bueno, pues, dashboards, puedo crear incluso zonas de gestión, puedo crear test sintéticos, dar de alto usuarios. Puedes hacer, crear aplicaciones, servicios, todo vía API. Es decir, es otra de las cosas que también estamos invirtiendo mucho este año, que es el monitoreo INASACO con un framework propio también que se llama Monaco, que os podremos contar en otro momento, en el que incluso podemos definir esta monitorización vía código, llevando a nuestro API sin necesidad de entrar al entorno, ¿vale? Nos preguntan, Luis, también si existe la posibilidad de exportar información hacia sistemas externos y si es posible hacerlo también con integración vía API. Sí, 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 por supuesto. También es una buena pregunta. Esa es otra de las cosas de las grandes capacidades de Dynatrace. Estamos totalmente, tenemos un API totalmente abierto con el que podemos no solo exportar, es decir, exportar información hacia afuera, o sea, aquí nos pueden preguntar. Incluso también tenemos un streaming para toda la experiencia de usuario, mandarla hacia afuera, hace un entorno. Es decir, que sí, es totalmente exportable. Dickinson Armillos nos pregunta, ¿cómo es la integración para arquitectura serverless? Pues, también es una buena pregunta. Al día de hoy tenemos soporte para funciones Lambda de Amazon. Está a punto de venir también Azure Functions y Google también está a punto de venir. Es decir, básicamente ahí el despliegue es totalmente diferente. Aquí no podemos poner un agente, lógicamente. Ahí lo que vamos a monitorizar es por número de ejecuciones. Es decir, vamos a ver trazabilidad exactamente igual mediante nuestra integración con Amazon Web Service. Y lo que vamos a ver ahí es el número, es decir, nosotros vamos a ver el número de invocaciones, el tiempo de respuesta, el end to end igualmente. Es decir, que de momento solo tenemos para Amazon Web Service, para Lambdas, pero en breve estaremos también con Azure Functions y Google Cloud. Y alineado con la pregunta anterior sobre serverless, José Luis nos pregunta, ¿cómo se monitorizan servicios cloud donde no se puede desplegar un agente? Una buena pregunta. Pues, aquí lo que, obviamente, donde no podemos desplegar un agente, lo que hacemos es trabajar con nuestra integración. Por ejemplo, si tenemos una integración con Amazon Web Service, con Azure, ¿vale? Es decir, aquí, por ejemplo, lo que estamos viendo es con Amazon Web Service, pues, aquí tenemos toda la zona disponible que tenemos de Amazon, pero también tenemos lo que llamamos Supporting Services, ¿vale? Es decir, aquí yo le puedo decir qué servicio de Amazon me interesa, en este caso Amazon, porque también puede ser Azure o Google Cloud, cuál me interesa monitorizar, ¿vale? En fin, mediante la integración con CloudWatch puedo traerme todas estas métricas, ¿vale? De cualquiera de estos servicios, ¿vale? Es decir, de los prácticamente todos que hay de Amazon o de Azure, y esas métricas empiezan a venir y también empiezan a ser parte de la evaluación que hace nuestra inteligencia artificial sobre el rendimiento de mi aplicación dentro de él. Es decir, que esta es también una de las grandes capacidades que tiene la ITX. Pues, no sé si tenéis alguna pregunta más. Vamos a esperar. Sí, viene una pregunta más. José Luis nos pregunta, ¿cómo se monitorizan servicios cloud? ¿Dónde? Ah, no. Disculpadme, esta pregunta es la que acabamos de responder. Sí. Miquel nos pregunta que el One Agent también incluye un agente de experiencia de usuario. Si eso supone que inyecta el código de agente en la página web automáticamente. Correcto, es así. Es decir, obviamente lo podemos configurar para que no se inyecte en algunas aplicaciones, lo podemos configurar para que para algunas aplicaciones se inyecte para un porcentaje de usuarios, perdón, de sesiones. Se puede incluso configurar para páginas que no se inyecten de las páginas, pero sí, es automático. Esa es la idea. Es decir, que yo simplemente despliegue a la gente y el resto se ocupe el aire a través de él. Es así, es automático. No sé si tenéis alguna pregunta adicional. Vamos a esperar unos segundillos por si alguien rezagado quiere apuntarse. ¿Alguien que se anime? ¿No? Bueno, parece que no tenemos más preguntas. Lo vamos a dejar aquí. Por supuesto, agradecer a todos vosotros la asistencia y la participación. Muchísimas gracias, José Manuel, por este workshop y por tu tiempo. Seguro que los asistentes lo han disfrutado tanto como lo he disfrutado yo. Y os recordamos, en cualquier caso, que tenemos una zona de expo de Dynatrace donde os pueden aclarar preguntas, dudas, ofreceros información adicional que no ha cabido en este workshop y cualquier otra cuestión que se os pueda ocurrir. Tenéis el enlace justo aquí a la izquierda de vuestra pantalla, debajo del icono de las sesiones. Hemos terminado todos nuestros workshop. Nos despedimos de esta tercera edición de DevOps Spain con una mesa redonda que empieza en cuanto acabemos nosotros con un debate con los miembros más destacados del sector. Después de esta mesa redonda vamos a tener un juego online donde va a haber premio al que, por supuesto, estáis todas y todos invitados. Y, bueno, os invitamos a asistir a esta sesión. Agradeceros una vez más vuestra presencia y vuestra colaboración a todos nuestros ponentes y os esperamos en DevOps Spain 4 el año que viene. Un saludo y muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias por ver el video.